Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video. Que estaremos haciendo en el día de hoy, les estaré explicando a profundidad y también estaremos analizando lo que fue el video de Anuel AA subido a su cuenta de Instagram llamado Me Contagié 2, ya que obviamente es como la versión 2 de la canción junto a Kendo Kapuni muy triste, muy sad, que a muchas personas las dejó con pena, muchos quedaron llorando muchos fanáticos de Anuel AA hasta quedaron con la tristeza de saber que él se iba a retirar porque lo dijo en su canción, esa reacción ya está disponible en mi canal para que la vayan a ver para que la vayan a escuchar, realmente estuvo impactante, a mi me sorprendió mucho realmente porque era algo que no me esperaba de Anuel AA, o sea, lo habíamos visto en alguna noticia lo escuchamos por ahí en algún programa de YouTube, en algún programa de televisión pero nunca pensamos que esto se iba a hacer realidad, es por eso que en el día de hoy les estaré explicando a profundidad todo acerca de las palabras de Anuel AA a ver si es que realmente se va a retirar o todo es una estrategia de marketing para sacar un nuevo álbum musical, así que antes de empezar suscríbete a este canal toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video así que sin más preámbulos, comencemos Una de las primeras escenas que quizás muchos no se dieron cuenta y dice mucho es el escenario, si ustedes se dan cuenta aquí muestran a mucha gente este es uno de los momentos más maravillosos, más importantes en la carrera Anuel AA y es lo que quiso destacar también en esta canción, un momento feliz donde él se sentía bien, donde sus fanáticos lo estaban amando más que nunca donde él tenía el apoyo de todos, porque hoy en día no lo tiene prácticamente se le han ido muchos fanáticos y Anuel AA no se siente para nada bien con eso es por eso que Anuel AA quiso destacar un momento importante de su vida en este video es lo primero que me fijé gente la letra D me contagie, que épica también mi gente otra, la segunda cosa que me fijé y que es súper importante es la letra del inicio que nos revela que Anuel AA no está para nada bien y nos hace saber también que se siente más solo que nunca y que está alejado de todo lo que más ama, de todo lo que más quiere, ok que Anuel no tiene el apoyo quizás fundamental de todas las personas que él quisiera tener mi gente también nos revela que sus fanáticos lo han abandonado y lo han dejado más solo que nunca esto es la realidad, ok, y es para que ustedes entiendan también y para que sepan, quizás muchos van a decir no, pero si yo apoyo a Anuel AA no, si yo siempre he estado con Anuel AA yo siempre estoy comentando, yo siempre estoy escuchando sus canciones quizás tú sí, pero otras personas no muchos se han alejado del real hasta la muerte muchos ya no lo apoyan como antes por eso que esto nos dice muchas cosas también esta segunda letrita de Anuel AA vamos con la tercera y es la letra de Me contagie junto a Kendo Caponi que no fue de casualidad para nada Anuel AA realizó esta canción desde la cárcel, ok eso quiero que ustedes lo sepan la letra de Me contagie es esta misma bueno, esa canción Anuel AA la realizó en la cárcel yo creo que ya todos deben saberlo y qué pasa lo que pasa es que Anuel AA cuando realizó esta canción en la cárcel esta canción iba a ser dedicada para su ex mujer para su ex esposa que hoy en día obviamente no está con ella pero Anuel AA estaba pasando por un trance Anuel AA se sentía fatal, se sentía con depresión como se siente hoy en día un mal momento del pasado que lo volvió a revivir en el presente en esta canción Anuel AA se siente de la misma manera en la que se sentía en la cárcel y vamos a estar hablándolo un poquito más adelante acerca de eso porque es súper importante también cómo Anuel AA se sentía en la cárcel y cómo se siente hoy en día pero eso es importante, ok o sea, esa canción que hicieron junto a Kendo Caponi en fin, se pegó pero a full por la letra de Anuel también que era muy penosa muy triste y causaba pero mucha pena en los fanáticos así que otra de las cosas importantes es eso que también Anuel AA no estaba con su hijo en ese momento Anuel AA se sentía con mucha depresión con mucha angustia, pena sentimientos encontrados ya que en ese tiempo obviamente como lo dije no estaba cerca de su hijo sigamos con la letra, con la del cuarto mi futuro me lo empaño mi vida en fin siempre ha sido un engaño hice un pacto por dinero pero es mucho más el daño yo me escondo mi corazón tan negro desde el fondo y un monstruo toca mi puerta pero yo nunca respondo ya, bueno otra de las cosas importantes es eso cuando Anuel AA dice que su futuro se lo empañó está diciendo claramente que ha ensuciado de alguna manera su carrera con todas las polémicas con las equivocaciones que ha cometido antes y en la actualidad también que han hecho que Anuel AA se convierta en algo que quizás él no quería hacer ustedes tienen que entender que el género es así los cantantes, los artistas personas que son muy influyentes que tienen mucha fama que tienen a mucha gente se sienten con mucha presión ellos pueden hacer algo y ya van a estar en polémica ellos pueden decir algo y ya van a estar en el ojo del huracán y se lo van a comer vivo tienen mucha presión o sea, muchos artistas muchos cantantes lo han revelado en muchas canciones Daddy Yankee lo reveló en Tú vas a orar por mí otro artista lo reveló en esto otro artista no lo reveló en esto Nicky Jan también en Desahogo o sea, todos los artistas tienen como una canción donde se desahogan donde hablan acerca del género y todos llegan al mismo concepto todos llegan a lo mismo que el género es así es una vida de la cual ellos se arrepienten tarde o temprano o sea, es lo que todos quisieron en algún momento pegarse, ser escuchados pero ahí vienen las consecuencias no todo es felicidad mi gente ahí lo dice como ustedes se dan cuenta cuando él dice que él ha hecho cosas que son una decepción para su madre y muestran al tiro ahí cuando él cayó preso cuando estuvo en la delincuencia quizás cuando estuvo en la calle es más que nada está hablando de de la ganga del barrio mi gente de cuando él hacía cosas malas pero trágicas o sea, ustedes ni se imaginan las cosas que quizás ha hecho Anuel AA que no todos sabemos otra cosa importante es el hijo vamos a verlo ahora mismo estoy aquí en los Grammy mi hijo no quiere que cante quiere que yo esté con él por eso pienso en retirarme porque el más que sufre él a veces saca los juguetes y me dice hola digo te amo pero esta canción no va a escribirse sola ok ok otra cosa ya súper importante que hay que destacar de esta canción en profundidad es su hijo es su hijo Juan Miguel creo que se llama si es que no me equivoco o José Miguel creo que por ahí por ahí va la cosa me da mucha pena las palabras de Anuel AA pero son reales son sinceras como él dice real hasta la muerte su hijo quizás quiere estar con él quizás su hijo le pide tiempo en algunos momentos quizás cuando él está haciendo canciones quizás cuando él se va al estudio cuando va a hacer algún video musical cuando va a alguna gira o alguna entrevista o sea los artistas viven ocupados ok y eso también yo creo que pasa en su relación con Karol G que quizás ellos no siempre se ven quizás no pueden estar siempre juntos como unas personas normales como una familia normal y tienen que andar de aquí para allá de aquí para allá imagínense el hijo o sea el hijo llega con un juguete y le dice papá hola quiero jugar quiero que estemos juntos quiero que que me des tiempo prácticamente el hijo no le va a decir eso pero es lo que obviamente todos vemos y todos nos damos cuenta o sea su hijo tiene mucha pena en su corazón o sea yo creo que su hijo lo más que quiere es que su papá esté con él o sea como debe ser para su hijo ver a su papá un artista o ver a su papá como una influencia muy grande o sea él está muy pequeño todavía él no sabe todas las cosas que están pasando quizás más adelante lo va a entender pero lo que nos dice Anuel Doblea también claramente es que él extraña a su hijo que él quiere estar con su hijo si su hijo te lo pide y Anuel Doblea lo canta en esta canción es porque él quiere eso él quiere alejarse un poco de todo la música de todos los videos de todo este género y para estar un poquito con su familia y hacer una vida más normal así que más que nada eso también me apenó demasiado o sea un papá tiene que estar con su hijo es una unión es una conexión para los que sean padres lo van a entender yo soy padre y entiendo perfectamente lo que está diciendo Anuel Doblea así que más que nada wow esto es algo súper importante que Anuel Doblea aclaró en esta canción muy real me duele que otro hombre me lo esté criando las paredes hablan y los fanáticos esperando hay 30 mil personas para verme cantando y me dice papi no te vayas otra vez llorando me dice tu mamá a los fanáticos que a mí todo el mundo grita tu nombre con razón no puedes ni dormir ok mira otra cosa Anuel Doblea dice que le duele que a su hijo otra persona se lo esté criando otro hombre eso lo dice también porque obviamente la ex pareja de Anuel Doblea ahora está con otra persona y esa persona puede que esté viviendo con el hijo de Anuel obviamente porque creo que el hijo de Anuel no vive con él vive con la madre entonces ahí ya eso le debe molestar un poquito a Anuel Doblea pero en fin lo importante es que se ven ok lo importante es que él puede visitarlo es que están juntos y no hay problemas ahí pero sigamos escuchando esto y también habló de los fanáticos los fanáticos cabrón de ahí a full los fanáticos llenos los conciertos algo importante y lo último lo último porque esto es un análisis profundo no es una reacción lo último que quiero aclarar lo que dice Anuel Doblea que la fama no es real que nada de lo que vemos hoy en día es real que cuando tú te vuelves exitoso no es lo que tú quisiste no es lo que pensaste que iba a ser o sea llegas a ese punto en el que te vuelves lo máximo la máxima influencia para todo el mundo y no es como tú pensabas que iba a ser cabrón o sea yo creo que más que nada para terminar esto Anuel Doblea quiere volver a su pasado quiere volver a ser una persona normal que no era cantante que era simplemente un tipo que nadie lo conocía que él podía ir a comprar a su negocio que él podía ir al negocio de la esquina que podía hacer esto que podía ir para allá y nadie tenía que pedirle autógrafo nadie venía para sacarse una foto o sea eso es lo que está revelando Anuel Doblea que él no quiere esta vida que él se siente mal en esta vida que él quiere volver a esa vida pero al cabrón le gusta cantar también pero no quería todo esto ok y él se siente frustrado se siente mal otra de las cosas importantes que quiero hablar ustedes recuerdan el video también del coreano loco cuando el coreano loco dice que le dejó un comentario a Anuel Doblea diciendo sácalo gratis bueno ese comentario del coreano loco como otros más comentarios de millones de personas en el mundo hicieron también que Anuel Doblea se deprimiera cayera en depresión aunque él ya estaba con depresión desde mucho más antes ok desde mucho tiempo atrás pero si ustedes se dan cuenta saben por qué les digo eso lo del coreano loco lo pongo como ejemplo nomás porque Anuel le contesta al coreano loco cuando el coreano loco le dice sácalo gratis a Anuel Doblea le dice sí mejor lo voy a sacar gratis soy una mierda algo así creo que dice que es una mierda como que se dice a sí mismo que el cabrón no vale nada así que bueno una de las cosas importantes que hay que destacar que Anuel se siente deprimido también porque se siente un poco abandonado por sus fans así que mi gente espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte a este canal tocar la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video nos vemos pronto adiós a veréis